Dímelo mi gente, ustedes saben que siempre le tengo la verdadera vuelta, ¿verdad? Para la mami chula y los tiguerones que se quieren poner peluche y rebajar 15 a 20 libras en un mes, sigue viendo este video, te tengo la verdadera vuelta. Te presento a Sheila, todo el mundo llamando al 978-655-0729, todo el mundo marcando ahora mismo al WhatsApp que hay un descuento especial a las primeras 10 personas que se comunique con Sheila de parte mía y le vamos a dar su verdadero descuento para que se ponga peluche y mami chula, el verano viene ahí. Suplemento para hombres y mujeres que te garantiza pérdida de peso. Me gustan las funciones principales del suplemento, reduce la ansiedad, marca, incrementa la energía, elimina líquidos retenidos, ¿entiendes? Ah, mira, quiero comunicarme con ella, aquí está el Instagram, ok, Sheila Sheila. Aquí está el TikTok, la verdadera vuelta, Sheila Sheila. Envío a todas partes de Estados Unidos, así que si usted quiere su envío, comuníquese con Sheila, el 978-655-0729. Como te dije, las primeras 10 personas que se comuniquen con ella, así que dale ahora mismo, tienen su descuento especial. Así que, 978-655-0729. Yeah.